Bueno, criollas de Gichón y encontrándonos con un referente, lo de las criollas a nivel de Sudamérica. Hombre conocido, que lo miramos siempre por televisión y tenemos el gusto aquí en Informe Local de conversar con este gran campeón de Jesús María. Estamos hablando nada más y nada menos de Jorge Aristegui. Buenas tardes y el agradecimiento por recibir a las cámaras de Informe Local. Bueno, el saludo a la audiencia, a la teleaudiencia mejor dicho. Acá estamos a la sombra, tranquilos, invitados por esta gente que organiza acá, Elizondo y... De Obreros Unidos, Gichón. De Obreros Unidos, sí, y este amigo Luis Jorge. En realidad a mí me ubicaron por Facebook y que ahora con la... La tecnología llega hasta la rueda, ¿no? Sí, me ubicó un amigo que es amigo del Facebook pero que no lo conozco, Alejandro Oster. Y bueno, gracias a él consiguieron el teléfono y me ubicaron. Y bueno, después se complicó un poquito porque yo tenía un compromiso el domingo allá, así es mañana, y por eso la monta es hoy. Pero bueno, voy a cumplir acá y si Dios quiere mañana en Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, contanos un poquito, Aristegui, cómo fueron los comienzos. Porque todo gran domador debe tener un comienzo y por qué gustarle los caballos también, ¿no? Bueno, creo que el por qué es porque me crié en el campo. Mis padres toda la vida en el campo y yo me crié entre animales, jugando con petizos, terneros. Es el juguete de los chicos en el campo. Y fui a la escuela caballo, una legua todos los días, así que ese recuerdo siempre me quedó. Y bueno, por ahí las indiadas que uno hace... De gurichico, ¿no? Claro, traveseando en el campo con caballo y vacas, interneros. Así que mi hermano era el que jineteaba y yo iba a verlo. Me gustaba cómo él montaba. Y en una jineteada que fui a verlo a él, pero había montas de petizos, él me anotó y me hizo montar. Yo no quería montar porque incluso daba de pantalón. Y bueno, jineté ese día, saqué el primer premio y ya me entusiasmó. Pero todavía iba a la escuela, así que de ahí pasó un tiempo. Tenía 17 años cuando fui a una jineteada y faltaron jinetes. Y me anoté porque había montas. Y bueno, saqué un segundo premio ya con unos profesionales. Es decir, la rueda era de grandes, de profesionales. Y yo ese día, Borregón, de 17 años, saqué un segundo premio y ya me entusiasmó. Y empecé ahí. Sí, pero después estuve dos años sin montar porque entré al servicio militar, salí más gordo. Así que a los 19, casi 20 empecé. Me largué a la jinetéada y hacía montar todos los domingos. ¿Cómo llegaste a Jesús María? A eso que muchos quieren llegar y tuviste la posibilidad de llegar y ser 10 veces campeón. Y el primer año clasifiqué en La Plata, había clasificación. Y en noviembre del 83. Fui a clasificar, eran tres días de jineteada. Era por suma de puntos. Es decir, había que montar un caballo por día, sumaban los puntos y el ganador iba. Así que gané ahí y ya en enero del 84, ahí a los dos meses, fue la primera vez que fui a Jesús María y gané. Ahí medio que se abrieron las puertas para hacer montes especiales. Y al otro año volví a ganar y ya se empezó a... A conocer a un hombre de Adristei y hacerlo, tener su lugar. Sí, porque al principio yo andaba en la zona nomás, en la zona de Tandil, Ayacucho, Mar de Plata, Bailcarce. En la zona, a 200 kilómetros de mi ciudad. Pero después empezaron a abrir las puertas por las radios, la televisión. En esa época tampoco había tanto televisión, pero... La radio llega mucho, ¿no? La radio llega mucho y... Sí, era a todos los hogares la radio, lo que tiene. Entonces, ahí se empezaron a enterar. Sabemos que tenés una amistad muy grande con el Indio Rivero, que supo estar en Jesús María también. Ya venía con su experiencia y vos estabas comenzando tus primeras armas ahí en Jesús María. Sí, el Indio supo ir a Tandil, yo era pichón todavía, lo vi montar el paro de don Arturo Dualde. Y después el Pacú también. Son dos caballos reconocidos. Sí, sí, caballos de allá. Él fue a montarlos y yo no montaba todavía. Así que después nos encontramos en Jesús María y, bueno, ahí andábamos a los ponchazos todos los días. Bueno, el agradecimiento por estar en Informe Local. Me gustaría que le mandaras un saludo porque hay mucha paisanada acá en Quebracho, en la localidad donde es Informe Local. Y obviamente que van a estar muy gustosos y muy contentos de haber tenido esta nota, nada más y nada menos, como uno de los grandes referentes de las domas y en este caso de Jesús María. Bueno, un saludo grande entonces a toda la paisanada de acá de la zona, de Guichón, de... Quebracho. De acá también, de... De Quebracho. De Quebracho. Pero en general a todos los uruguayos. Porque siempre que he estado en Uruguay, la verdad que me han abierto los brazos y yo siempre agradezco la atención de la gente uruguaya. Por ahí somos mejores recibidos que en el pueblo de uno. Como quien dice, no hay profeta en su tierra. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros hoy vamos a ser testigos de un encuentro de eso que no se da todos los días. Gracias a Luis Jorge, a Elizondo, a los obreros unidos. Se va a ir, se va a ir, se va a ir el toerto, se va a ir el toerto, se va a ir el toerto. Ya lo está pidiendo Jorge Aritegui, ya lo está pidiendo el viejo campeón de Aritegui. Es Aritegui el argentino. Se va matando con el topo. ¡Qué bárbaro! ¡Cincuenta! 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 ¡Qué bárbaro, 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 bárbaro! ¡Este es Aritegui Pesodeo! ¡Ay, qué campeón argentino! ¡Venezolano, uruguayo! ¡Le decido no me callo si a todos los caballos en el trillo! ¡Y así le gana el tornillo por de soja de caballo! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro topado! ¡Sí, señor! ¡Tiene que ser más grande el aplauso! Para Jorge Aritegui, campero, conocedor, camperio, último de la vuelta para... No se apuró nunca por castigarlo, lo esperó que se afirmara y después sí.